Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, 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 tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Y me deleito en Ti, Tú estás aquí Jesús Jesús, maravilloso Jesús Jesús, declara Su nombre Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Tú estás aquí Y honramos Tu nombre Jesús, declaramos Tu señoría Declaramos Tu poder Tú estás sentado sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Levanta tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga 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 No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo Te quiero parte de mis años Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Que seas la luz en la mañana Que seas la luz en la mañana Que seas mi universo Que seas la luz en la mañana 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 Que seas mi universo Que seas la luz en la mañana Que seas mi universo Que seas la luz en la mañana Que seas la luz en la mañana que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Por tu, por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor ¡Gracias por ver el video! 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 Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En tu presencia Señor Asi Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Lo necesitamos Señor Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu 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 Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no es cánimo. Hasta el final ya se llegó, ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar. El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque él murió por mí. Le seguiré, de su amor yo viviré. Le seguiré, de su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, por su amor yo cantaré. Por su amor yo cantaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Porque murió por mí Le seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Decía decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta Que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya He borrado la raya Que me separaba Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendía el idioma Ni las cosas que viví Y corré a buscar Sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida Que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste Y cuando a ti volví Más ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Ya no quiero luchar Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón Y tu buen corazón Vengo a caer Vengo a caer a tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta Me di cuenta Que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separaba De tu bendito amor Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo a caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú mi Señor Hoy te entrego Hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Venido Que se muere En el suelo Sería como un siervo Quebrada por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro Herido Que se muere En el suelo Sería como un siervo Quebrada por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Señor Señor reconocemos Que sin ti Estaríamos perdidos Reconocemos Que sin ti No tendríamos nada Oh Dios Por tu misericordia Nos has alcanzado Y por tu gracia Nos has hecho libres Por eso Por eso te bendecimos En esta noche Señor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Herido Que se muere En el suelo Sería como un siervo Quebrado por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Sí, Padre, sí, Señor Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en tu bendito amor Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de alabanzas en mi boca Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que sea Que eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que sea 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 De tal manera me amó Que su vida no es caprimor Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque mi amor viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es caprimor Que su vida no es caprimor Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó a mí Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Caminaré, porque el murió por mí, le seguiré, mi Dios. Se iré a ti, te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque el murió por mí, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque el murió por mí, le seguiré. Y el Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. Cansados, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele a quien te sumerge. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Cansado del camino, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Lo necesitamos, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tú 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 nodes Tú estás aquí Tú es aquí Emmanuel Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Jesús 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 Declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Tú estás aquí Jesús Levanta tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga Gracias por ver el video 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 No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu presencia y tu poder Que seas mi universo Que tu primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Que seas todo lo que pienso Que tu presencia y tu presencia y tu poder Que seas mi universo ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo Vagaría sin rumbo sin dirección Si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería de ti Sería como un pájaro herido sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado Por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Tendría un vacío en mi corazón? ¿Vagaría sin rumbo, sin dirección? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos Por eso te bendecimos Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Gracias por ver el video.